Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar con el video quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas en el canal. Jesús Gamer, Mario, Pablo Samano, Nilsson Gutiérrez, Leandro Conena, Rodrigo José, Omar, José Ángel, Alex Beca. Muchas gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón. Sin nada más que decir, comencemos. Cracks, para el día de hoy quiero mostrarte algunos trucos que te podrán ser de mucha utilidad. Son trucos que te pueden brindar ventajas para sobrevivir en el campo de batalla, y quizás ya las conozcas, pero como siempre he dicho, por más difícil que parezca, sé que hay muchos soldados que no están bien versados en este arte. Son trucos que te pueden brindar ventajas para sobrevivir en el campo. Son trucos que te pueden brindar ventajas para sobrevivir en el campo. Son trucos que te pueden brindar ventajas para sobrevivir en el campo. Llevas el rebobinar Al estar dentro de la zona pierdes mucha vida Pero si rebobinas, automáticamente la vida aumenta Y regresa de nuevo No sé si esto sea un bug o es parte de la habilidad que da el rebobinar Pero sí me ha salvado en muchas ocasiones Recarga tu escopeta sin perder tiempo Para no perder tiempo recargando tu escopeta Debes contar con esta ventaja que se llama cañón largo Pero ten en cuenta que solo funciona con la runa legendaria Con esta ventaja tu escopeta podrá recuperar balas sin hacer la animación de recargar Ya que con solo deslizarte, la escopeta recarga automáticamente Y esto ayudará bastante cuando estés en medio de una batalla Ya que no perderás tiempo en estar recargando Recarga cualquier arma automáticamente sin hacer la animación de recargar Para realizar este truco debes contar con esta ventaja que se llama cargador ampliado Debes tener en cuenta que tienes que conseguir la runa legendaria Al momento de tener esa runa en cualquiera de tus armas Tu arma secundaria recargará automáticamente a los 5 segundos Mientras corres Dándote más ventaja ya que no pierdes tiempo en estar recargando Te recomiendo conseguir esta runa cuando vayas a usar la bazooka Ya que podrás estar en batalla sin perder tiempo en estar recargando Agregando Mientras corres Me dan oídas Qué Que Tu Esto Tan maximize Esto ¡Suscríbete! 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 ¡Pero los van a matar a todos! ¡Hijo de la gran puta! ¡Me lo mató! ¡Cocotero! ¡Pero ahí hay dos! Él no tiene esa habilidad Así es, hay que curarse Cuidado, cuidado Julio, que están ahí, son dos Y yo es uno ¡Mátalo ahí! ¡Mátalo! ¡No lo dejes! ¡Cocotero! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡No! Ya lo que ha llegado a tiempo Dale Bray, dale Bray, dale Bray, no caigas directo, no caigas directo Crack, esto ha sido todo, espero haber podido ayudarte, que no se te olvide suscribirte y compartir el video, hasta luego Ya se van a grabar Ya se van a grabar Después de... Veinte minutos grabar ¡Cocotero! 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 Gracias.